Promover y difundir la investigación científica y tecnológica aplicada para innovar en los recursos naturales del país. Esa ha sido la principal misión de Fundación COPEC-UC desde su creación hace más de una década. A partir de 2004, la Fundación organiza seminarios internacionales en los que participan actores relevantes del ámbito de investigación y desarrollo, en temas tan diversos y estratégicos para el desarrollo del país como son, por ejemplo, la competitividad mundial, el cambio climático, la innovación energética, los biocombustibles, la escasez de agua, el reciclaje o la nanotecnología. Y este año 2015, el Big Data. Teo visto acá, hemos juntado en esta sala 600 personas, más, no sé cuántas hay en la sala de los lados, pero me imagino que deben ser 300, 400 personas más. Había hoy día casi mil inscritos. Y comparando con ese seminario del año 2004, en ese seminario habrán habido 100, 150 personas. Estos encuentros anuales se han constituido en instancias clave para analizar la realidad científica y tecnológica, alentando el diálogo entre expertos internacionales de nivel mundial, ejecutivos pertenecientes al sector empresarial, investigadores, gestores tecnológicos y representantes de organismos del Estado. Todos ellos agentes activos del círculo virtuoso que debe ser la investigación y desarrollo. Y eso es parte del rol de la Fundación. Abrir agenda en materia de cómo movilizamos conocimiento científico-tecnológico hacia la industria, hacia las exportaciones, hacia las inversiones productivas. Nosotros tenemos tres concursos, así que invidí hoy día a los investigadores a presentar propuestas de investigación aplicada que tengan un potencial de transferencia a los investigadores senior, a los investigadores jóvenes y a los estudiantes de educación superior. De todos los sistemas, universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Hace 12 años la gente apenas hablaba de innovación y la palabra emprendimiento menos se usaba. Nosotros llevamos 70 y un poquito más de proyectos aprobados durante todos estos años, pero nos interesa financiar lo bueno, lo de calidad, ¿no es cierto?, que se respalde con una muy buena investigación básica. Tiene que haber una investigación básica detrás y que lleve a una cierta trayectoria, ¿no es cierto?, para lograr comercializar lo que tú inventaste, lo que tú generaste, desarrollaste como parte de tu investigación. Fundación COPEC UC busca sumar valor a los recursos naturales del país mediante el desarrollo de tecnologías que resuelvan problemas concretos de la sociedad, lo que se traduce en nuevas fuentes de trabajo, riqueza y bienestar para la población. Y eso ha ido sumando, ha ido contagiando a otras universidades. Usted ha visto que aquí hay gente premiada de la Universidad Santo Tomás, hay exposiciones de la Universidad Andrés Bello, hay gente de la Santa María, de la Católica, de la Chile, etc. Y estos seminarios internacionales también nos ponen en una plataforma internacional, ¿no es cierto?, donde vamos a conocer todo lo que hemos hecho. Y ojalá se sumen a eso de otras empresas para que este triple helix, ¿no es cierto?, de Estado, Empresa y Universidad se vaya multiplicando. Fundación COPEC UC, innovación aplicada para Chile. Los esperamos este 17 de noviembre en el 11º Seminario Internacional Big Data. Inscripciones en www.fundcopec-uc.cl Universidad Andrés Bello, la 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 Universidad Andrés Be Gracias.